hola chicos como están en número 9 chicos el día de hoy vamos a continuar o vamos a empezar porque yo voy a seguir a continuar porque no hemos visto ningún episodio de este juego pero ni siquiera salió a la venta todavía está en beta y gracias a dios el día de ayer en la noche me enviaron un correo invitándome al beta cerrado que es The Robotronium ok gracias a dios me sinceramente estoy muy agradecido de los dueños y nada vamos estamos acá vamos a probar el juego vamos a verlo en en dos días el 29 ya debería bueno creo que lo van a soltar el día 29 si no me equivoco el día 29 ya debería estar el juego en el mercado para que ustedes lo puedan ver y jugar vamos a pegarle los primeros miraditas al juego probablemente haya más youtubers que también se les hayan regalado el juego definitivamente no creo que sea lo único así que nada vamos a ver qué pasa chicos mi game este es normal y este es difícil aquí mis robots vuelven a mí cuando cuando los matan aquí esto que gastar recursos y todo para cuando los matan así que nada ahhh vamos a ver qué pasa vamos a ver qué onda me podría hacer un caja increíble es un buen RPG creo ah no estoy seguro pero pero vamos a ver qué pasa o sea como que así me acabé de levantar así que después es si va a ser y que me agarre un robot de estos acá y me va a llevaría un brazo, brazo, imagínense bueno, no voy a hablar de esto porque esta es la historia y esto es lo que hace, o sea, defensa, soporte, velocidad y ataque esto tiene todo igualado soporte y velocidad tiene mucho ataque y fit tiene demasiado tiene soporte, un poco defensa, un poco el otro me voy a ir por el que está acá, que creo que es la mejor opción en mi opinión, ah, me tenía que seleccionar 3 solamente ese eso es exactamente lo mismo ah no, pero no es lo mismo ahora sí, eran 3 robots, 3, 3 robots pero me van a enseñar a jugar ahora me preocupo un poco de algo aquí el audio está demasiado fuerte el lenguaje sigue en inglés mmm tengo que escapar de salir el juego, ok hola chicos, como están el día de hoy chicos acá en Chagonia chicos vamos a ver un nuevo episodio de algo nuevo que me han regalado, que me han dado y que me han dado acceso 3 días solamente pero estoy muy agradecido de esta empresa es un acceso anticipado de Robotorium que es un juego RPG de por turnos según yo por turnos tipo robots así como tipo de enfrentamiento espacial y cosas por el estilo este es el modo normal o sea, el modo fácil, el modo normal el modo difícil, el modo normal muere si se devuelven a ti los robots el modo normal mueren los robots pero tienes que recuperarlos tú solo vamos a elegir el modo normal así que estamos modo difícil no porque para qué y esto, bueno es obviamente la cinemática del juego aquí del inicio han sido bueno muy buenas ondas en pasarme el juego unos días antes 3 días antes de que salga para ver qué tal es es chulísimo vamos a ver qué tal juego o sea, no creo que lo importante sea el intro la verdad dudo ahora el juego tampoco está completo es simplemente un beta o un alfa que nos pasaron es como para hola hola soy Sanyo emisaria de la facción rebelde y estoy aquí para ayudarte tienes que darte prisa y salir de aquí ahora mismo deberíamos haberse algunos robots inactivos en este cuarto toma los 3 toma 3 de ellos entonces yo ya esto lo había más o menos chequeado pero voy a chequear tenemos acá los status de cada puto robot ok entonces yo creo que me voy a ir con él que tiene todo me voy a ir con él porque tiene soporte y tiene ataque y me voy a ir con tiene ataque y soporte también bueno me voy a ir con ellos 3 por qué le digo que ya lo había visto porque he estado configurando el capturador y eso en este momento te encuentras en un laboratorio break tech tomando un montón tomate un montón de paz un montón para echar un vistazo en contorno debería ser una tarea fácil para imaginar imagínate está en español eso ya lo hace más genial todavía ahora debe tener fallas como equipment ahora cambio todo a inglés ya no está en español ah sí en español bueno no sé ahora da lo mismo ya está en inglés pero te dice que puedes interactuar con todas las cosas storage entonces encontramos acá nos vamos a equipamiento y carro obviamente se puede equipar con cosas entonces aquí encontramos esto lo equipamos aquí la diferencia es 3 contra 35 con 4 4 4 51 y 51 claramente pega mucho más así que nada nos vamos parece que son cuartos o sea simplemente cuartos puedes hackear la cámara has logrado descubrir algunas habitaciones nuevas y el hacker su sistema de seguridad general de verificaciones especiales ok entonces lo que lo que entiendo es que tenemos que ir avanzando en habitaciones ok fíjense que vamos a ir avanzando en habitaciones aquí ahora el mapa te lo voy a mostrar ahí o sea ya ok entiendo un poco cómo funciona un rodrón es tu momento para brillar pero recuerda siempre analiza las consecuencias de tus acciones se dice que analice mis mis acciones voy a intentar tengo 64% de hackear voy a tratar de hackear y lo he logrado elemento discover hack explore rooms ok cofre 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 ah no 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 puedo hacer click ahí mentira mentira mi vida entonces me van a elegir para allá para abajo para el costado para todos lados hermana me voy a ir hacia el costado entonces este tipo ya lo hackeé ahora voy a ir hacia arriba ahi creo que si es importante que no lo he hecho todavía pero bueno lo va a hacer eh creo que es importante aquí vamos a ver algo bien entonces ok por base ok ok vamos a ver el generito por aquí entonces esta voy a dar empieza por base cada uno tiene ataques obviamente dice deal 70 en enemy deal 70 en enemy bonus ya mire cada uno te va a dar un ataque mayor ahora si hago una sobrecarga que arriba sale 20% sobrecarga 25% sobrecarga pero prefiero no hacer eso así que voy a irme con un ataque normal no quiero sobrecargarme el soporte este es este es el soporte increase the overworld of enemies by death voy a hacer esto esto es solamente en uno creo que es solamente en uno y podía puedo hacer deals to enemy line a ver es una línea enemigo así que no me sirve puedo proteger un aliado o puedo hacer daño le voy a hacer daño pero claro le voy a hacer ok ok ya me ataco ok me hizo mierda de ese debería no fíjense que ahí sale la cantidad de daño que le voy a hacer o sea que genial dice critical hits a ver que puedo hacer este es un super ataque no quiero no quiero perder pero tampoco quiero sobrecalentarme fíjense que ahí ya me sobrecalente o sea con ese de ahí me sobrecalente un poco voy a seguir quitando acá abajo ese tipo ese tipo está casi sobrecalentado debería take damage equivalente 10% of my sessions target byadron generate 12 fortune ese van debería ya estar casi listo esta es mi primera batalla y va a ser mi primera batalla está dirigido si pero va oh que genial le pegó a los dos aún no tengo que aún no tengo que matar oh fíjense el daño que se hizo uff dirigido se sobre se sobrecalentó lo vamos a matar vamos a matar se sobrecalentó y cagó toma eso asqueroso novato hijo de la verga eso eso lo dijo entonces ya uno no es tanto me gusta a ver me gusta la idea de que es por turnos me gusta la idea que también es dentro como de una nave y de que van a suceder cosas como las que acaban de suceder que te puede sobrecalentar ok ahora el ataque que yo hago tampoco digamos que es grande para nada es un ataque muy muy bajo ya en la leche o sea no me y fíjense que cuando ataco normal ellos no se sobrecalentan aquí y subieron de nivel y agarramos estas vergas que están aquí una vez un espilón y que te dan cosas entonces podría ir a ver mi equipaje obviamente mi equipamiento mejor dicho no equipaje y aquí puedo cambiar de robot si deseo vida y velocidad eso no lo puedo utilizar este tampoco lo puedo utilizar fíjense aquí se lo puse se lo quité 35 3 o ese eso no se puede utilizar vamos a ponerle a este vamos a darle un poco más de vida a ese robot si yo tus robots han activado una trampa quedarse aquí por mucho tiempo de represión o no es pedir ok parece que hay guerra acá si hay guerra ya y aquí volvemos a lo mismo ok volvemos al hecho de que tenemos que enfrentarnos a los mismos a los mismos tipejos quiero sobrecalentarlo la idea sobrecalentarlo no importa que tenga que se haya tirado regeneración la verdad no me importa tanto atacazo está bien está bien cagado ese es el godón más fuerte que tienen así que si ese tipo desaparece el resto ya es easy meat easy meat meat easy ahora me voy a tener que proteger porque la verdad que me estoy haciendo bastante daño hmm A ver, la cagué, pero bueno, no le importa. No tengo pa curarme, no, no tengo pa curarme. Tengo esta guardia, el daño reduce... 1.99, esta pegando bastante, ah, estuvo bien, no estuvo nada mal. Y pillo una cosa aquí, un arma, pillo dos cosas más. Se dice que cada vez que un robot sube de nivel puedes darle un punto de talento, ok? Así que veamos qué es lo que hay. Esta guardia me parece buena. Me parece bueno eso, esa es reflexión de daño. O sea, lo que hace es que el tipejo... Se devuelve el daño hacia él. Eso es lo mismo prácticamente lo que hace es devolverte el daño. Tunea. Tunea. Es. No sé No tengo sueño de ojos Estoy cansado nada más Me costé tarde ir Bueno voy a A ver si que es como Te da la posibilidad de poder Tirar algo adicional O sea un bonus Pero antes de irme Voy a querer Claramente recoger estas cosas En el mapa las puedes ver Las pueden ver si o si Vamos a hackear Aquí no pudimos Hackear la mierda No pudimos Y esta es ya la última habitación Salir No hay nada más Tú y tus robots Estás a Saipo Bienvenido a la base Secreta de los rebeldes Ok Tengo eso Y esto se ve desde aquí Factoría azul Este Sara no está saludando Sara no se está saludando Está hablando con un Enciano Entonces esa es la primera misión La segunda misión Después tenemos equipamientos Que aquí Encontré algo Obviamente Ah miren Fíjense que el otro Era más Más malo Si le puedo dar Más mierda Porque no Ahora la idea La idea claramente Es que todos Tengan algo bueno No 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 quiero Ah fíjense que Aquí puedo darle Ese brazo Eso Pero fíjense que aquí Tengo otras cosas Que son para este robot Diferentes cosas Que eran para ese robot Y ahí hay un cañón Y la engar Que claro Aquí te los repara Repara todo Y cuánto tengo Fearful 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 Fearful